Hola, soy Sergio, tengo 23 y canto. Ok, este, hazme un favor, el número trata de pegártelo que se... Ah, está ya, ya lo perdemos. Muy bien, me veo mucho mejor. Ok, Sergio, ¿dónde has cantado? Bueno, canto desde chico y he cantado pues en presentaciones en lugares, locales y eventos fériles. ¿En dónde? Ah, en Tijuana. ¿En Tijuana? Sí. Desde chiquito dices, pero ya presentándote en lugares, ¿a partir de qué edad? Oh, bueno, en chiquito empecé como muchos como en iglesia, así en coro. Y ya como a los 12, 13, como ya en lugares, como algo así, presentaciones. Y que es que estaba en concursos de campo. ¿Por qué? No sé, me dan mucho nervio los concursos de campo. ¿Te dan nervios? Sí. ¿Y hoy estás nervioso? Algo. ¿Qué te hizo vencer un poquito el nervio para estar ahí parado? ¿Cómo? ¿Qué te hizo vencer el nervio para estar ahí parado? Ah, pues nada, me arriesgué. Nada no es cierto, mi familia me decía, ve, 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 y siempre todas las temporadas, y no me da pena, pero hoy dije, ok, voy a ir. ¿Cómo te convencieron el día de hoy? Pues, de hecho, nada, me dijo, ah, todo ahora, visiones, ve, yo sé que, bueno, está bien, voy a ir. Ok, ¿qué vas a cantar? Voy a cantar y tú te vas. Tienes talento Tienes mucho talento Cante Ah, no, no Ah, chance de agarrar el tono Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy ¿A dónde vengo y a dónde voy? Hoy, ahora tú te vas Así como yo sin nada Acortándome las vidas Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me curabas Y tú te vas ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Tu papá? Sí, también. Sí, lo que estaba viviendo. Tu papá no lo sé muy bien. ¿Son todos los gritones otros de atrás? ¿Tu familia? Acá todo hago videos contando. ¿Dónde los subes? En Youtube. ¿Y cómo te va? Bien, tengo 100 mil suscriptores. Ah, o sea, ya te pagan. Sí, sí. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Cuántos videos has subido? Ah, un montón. ¿Y cuántas en total visitas tienes? ¿Cuántos videos tienes en total? En total, como 5 millones. 5 millones. Ok. Pero todavía tengo la duda. ¿Por qué no te ves animado a venir? Es que, ok, no le da pena cantar, pero los concursos de canto, como que siempre, no sé, me vienen. Cosa, no sé. ¿Cosa a qué? ¿A que te juzguen? Yo creo, como que me digan, ah, no, no eres tan bueno como piensas. Estás feo. ¿Y ahora estás expuesto a eso? Sí. ¿Y estás expuesto a tomarlo? ¿Pero qué? Espero no me hieran. Ah, ok. Pues no sé, hay que preguntarle a Pepe, a ver cómo te va con él. Pero, aparte das clases de canto. Sí. ¿Desde ese cuánto tiempo das clases? Ah, ya hace un año. ¿A quiénes das clases? Bueno, subo videos, aparte de cobras, dando clases y conceptos. Ah, sí. Ajá. Entonces, de ahí, pues, muchos me empezaron a decir, oh, das clases, das clases. Y, pues, decía... Primero decía, no, no, no. Porque, bueno, no quería ni... Entonces, ¿empezaste dando clases en YouTube? Sí, subiendo videos, o sea, cantos, tutoriales... ¿Y das clases particulares también, o no? Sí, porque es una persona llegando a su mensaje, dice, eh, dame clases, por favor. ¿Y eso vives? Sí. Órale. ¿Qué necesito a los jueces de esta competencia? Ellos son los que se van a encargar de elegir quiénes de ustedes van a estar en Tengo Talento, Mucho Talento. Diles por qué es importante esto para ti. Ah, pues, es importante para mí porque es un sueño que, como todos los cantantes, nos gustaría tener. Y, pues, significaría mucho estar en un escenario así, también porque quiero ver a Don Cheto. ¿Quieres ver a Don Cheto? Sí. ¿Por qué? Te cae bien. ¿Sí? ¿Te cae bien? Sí. O sea, tú es el programa de ese Don Cheto que te cae bien. Es la pasión de Michoacán y por eso me da cura. Órale, te da cura ver al viejillo bombo. Sí. Muy bien. Gracias, Sergio. Tenemos tus datos. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Gracias, Sergio.